Hola, soy Rose Y en el vídeo de hoy, ¿qué vais a ver? Pues ni más ni menos que un super haul de pendientes que tengo aquí de Aliexpress Los iré sacando uno a uno, cada pareja de pendientes, para que veáis cómo son Así a medida que os los voy enseñando, pues también podréis ver el clip de cómo me quedan puestos No me enrollo más, no sin antes deciros que si os gusta mi contenido no olvidéis suscribiros a mi canal Darle un pulgar hacia arriba si os ha gustado el vídeo y que me sigáis apoyando como lo hacéis hasta ahora Y vamos allá, como podéis ver hay un montón de pares y lo que tienen en común es que son super super low cost Os iré dejando también los precios por aquí o por aquí, no sé de dónde los pondré bien bien Pero son pendientes que están, vamos, al alcance de todo el mundo porque son super baratos Y le voy a ir sacando a cada uno los plásticos para así ir al grano La primera pareja de pendientes son, llevan un circulito, digamos aquí es lo que engancha en la oreja Y luego colgando lleva esta estrellita, como podéis ver son super monos porque llevan unos brillantitos Y en el centro llevan un color negro Y no sé, son muy bonitos Bueno, aquí va otro par, estos son más clásicos Digamos que llevan lo que va en la oreja, es más planito y alargado Y luego lleva como, son dos, tres circulitos Unos dorados y otros con brillantitos, no sé si lo podéis ver La verdad es que los veo clásicos pero muy elegantes Y bueno, la verdad es que todos los que me he cogido me parecen preciosos Aquí vais a ver tanto pendientes clásicos y más elegantes como para vestir Como otros más grandes y muy diferentes como estos por ejemplo Mirad estos que son plateados Me encanta lo que es plateado más que el dorado en mi caso Y son pendientes super grandes Pero que bueno, ahora como podéis ver quedan genial Hoy he aprovechado a enseñaros los pendientes porque iba con la coleta Entonces así se lucen más No quiere decir que algunos creo que quedarían mejor con el pelo suelto que recogido Pero bueno, así los podéis ver con más claridad Y mirad, estos son como una hoja No sabría definir si es como una hoja de parro o así Yo tengo unos iguales que nos dieron en un evento Pero eran de color rosa o amarillo Y estos los vi plateados y como me gustaron tanto los cogí La verdad es que no pesan nada y son muy cómodos de llevar Estos pendientes que os enseño ahora son super diferentes también O sea, hay para todos los gustos Mirad Como veis esto es para coger aquí Bueno, luego me los pondré Pero veis es para llevar cogido aquí Bueno, se pone aquí el agujero y se agarra aquí al lado de la oreja Me parecen super originales y son una pasada de pendientes Tienen forma de alas Como alas de águila Y llevan también unos brillantitos aquí Y llevan una piedrecita transparente colgando Vamos a pasar a otros clásicos Que en realidad estoy viendo que son iguales que los primeros que os enseñé Pero en lugar de tener las estrellitas Tienen círculos Estos también son muy clásicos Pero me parecen unos pendientes super elegantes Para cualquier reunión Para cualquier... Bueno, ahora no porque no se puede Pero si salimos a cenar o lo que sea Me parecen unos pendientes que no pasan de moda Y como veis tienen los brillantitos alrededor Y en el centro son negros Y ahora vamos con unos pendientes que para mí Son la joya de la corona, como se dice Son los más vistosos Y mirad No sé, me parecen unos pendientes Que como os comento son muy vistosos Pero a la vez son muy bonitos Llevan lo que es la perlita en el lóbulo de la oreja Y luego lo que cuelga es un aro Son como unas redondas digamos Con flores Con unos brillantitos y unas piedrecitas No sé si lo podréis apreciar Pero son preciosos Y sobre todo, no sé Para una cena elegante Para primavera Me parecen muy bonitos No sé, quería cogerme pendientes diferentes Porque para diario siempre voy así Súper sencillita Así que para ocasiones especiales Unos pendientes especiales también Hacen, o sea Te arreglan muchísimo más Mirad Estos también son muy clásicos Pero me parecen súper elegantes Son con dorado En forma de Como de estrella de nieve Digamos el copo de la nieve Sabéis que dentro lleva como unos Unas estrellitas Y están adornados con perlitas Y con brillantitos No sé si alcanzáis a verlo bien Son muy bonitos Y este otro par Me parece súper original Fue verlos Y me llamaron la atención Son como si fueran pétalos De flor Están como si fueran nácar Véis que destella así con la luz Que da como colores tornasolados Pues lo que va al lóbulo de la oreja Es dorado Pero luego las hojas que cuelgan Son blancas Y como veis Dependiendo de cómo les da la luz Se ven de un color u otro No sé Me llamaron muchísimo la atención Y os voy a enseñar los últimos Que son parecidos No sé por qué me dio Por los circulitos estos negros Con los brillantes a los lados Pero en este caso Lo que va al lóbulo de la oreja Es como una piedrecita así alargada Es lo que nos va aquí Y luego también otro circulito Con la piedra negra Estos llevaban protección O sea, tengo que decir Que estos venían con su protección La verdad que para lo que valen Estos pendientes Dar el peco totalmente Bueno, una cosa que tengo que decir Mala Es que de nueve pares de pendientes Que me he comprado Tres de ellos me han venido así Quiero que lo veáis de lado Veis que vienen los palitos De las orejas torcidos Claro, a ver Esto en parte es normal Porque vienen de China El trayecto es muy largo Y supongo que al amontonar Los paquetes El transportista O lo que sea Pues algunos Se han deformado un poco Pero bueno Se pueden poner derechos Sin problema Sin que se rompa el pendiente Y los podemos utilizar perfectamente Y los podemos utilizar perfectamente No me quiero olvidar Que hay una cosa Que no son pendientes Que es esto Ahora os lo voy a enseñar Esto es un coletero Es para ponernoslo Aquí en la coleta Y que no se nos vea la goma Es un poco exagerado Todo tengo que decirlo Pensaba que las perlas Eran un poco más finas Pero bueno Ahora si lo podéis ver La cosa sería llevarlo así Como veis En lugar de que se nos vea la goma Pues ponemos esto Y se ve más elegante Está claro que yo Esto no lo llevaría cada día También nos serviría Para poner alrededor de un moño Un moño de estos que nos hagamos También serviría Pero bueno No lo llevaría para cada día Pero bueno Es un toque diferente Que le podemos dar A nuestra coleta O a nuestro moño Y esto ha sido todo Espero que os haya gustado Os voy a dejar Los enlaces De cada par de pendientes Aquí abajito En la cajita de descripción Para que podáis Linkearlo Si es que os gusta alguno Y paro ya Porque tengo la oreja Más roja Que vamos Eso está Eso está Eso es todo amigos Muchas gracias Por apoyarme siempre Y nos vemos En el siguiente vídeo Bye bye